Hola a todos los seguidores afiliados, damos un cordial saludo de parte de CONFENAL con la CAE de Compensación Tolima. Mi nombre es Jessica Céspedes, bibliotecaria, y el día de hoy haremos una lectura del cuento infantil El Caracol y la Babosa. Entonces, este cuento se va a interpretar por medio de marionetas de papel, espero les guste. Había una vez un caracol de nombre Pedrito. Hola, yo soy Pedrito, que andaba por el jardín buscando amigos. Al llegar una esplanada, se encontró con unas babosas que se rieron de él. ¿Qué raro es? ¿Qué lleva a salir encima? ¿Una piedra? Muy entristecido, Pedrito se fue a esconder entre las hierbas y allí se encontró con otra babosa que al verlo se asustó. Es un caparazol, lo uso como casa para protegerme del frío y de los enemigos. A la babosa le pareció una excelente idea y Pedrito le dijo No, pero podemos buscar uno para ti. Pedrito y la babosa se pusieron a buscar un caparazón. Encontraron uno, pero la babosa dijo Siguieron caminando y caminando y caminando, pero la babosa dijo Pero a Pedrito entonces se le ocurrió una gran idea. Ya lo tengo. Compartiré mi caparazón contigo, babosa. ¿En serio? ¡Claro! ¡Eres mi amiga! Desde entonces, Pedrito y la babosa viven juntos. La babosa se protege del frío y Pedrito camina más de brisa. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!